Aquí viene otra llamada. Don César. ¿Sí? ¿Cómo estás, señor? ¿Con quién hablo? Estoy en la noticia. La verdad es que me atrevía a llamar para contar una historia. Identifícate, amigo mío. Tu nombre es verdadero, tu trabajo. Como tú quieras. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luis César. Vale. Dale nomás, cuéntanos tu historia. Mira, la verdad es que lo que me sucedió a mí y a un grupo de amigos fue de ciencia ficción, por decirlo menos. Yo todavía no... No te preocupes. Aquí estamos para creer. Así que cuéntanos nomás. No tengo mucha explicación hasta el día de hoy de lo que pasó, pero la verdad es que fue un cúmulo de situaciones que detonó en un final bastante loco, por decirlo menos. Ya. Entonces remonta a la época del año 2000. Y la estudiante de ingeniería junto a otros tres compañeros más, vivimos en un departamento en el edificio... El mítico edificio La Cañá, ahí en Alamea, con Velázquez. Vale, ya. Al lado de donde vivía la señora Yolanda Sultana. Me acuerdo, pues. Me acuerdo de donde vivía la Yolanda Sultana, pues, weá. O la tía Yoli, pues, sí, pues. Por años estuvo su oficina ahí, en la Alamea. Claro. Y en el tercer piso. Ahora la señora y el pelo a la tía Yoli. Ahora se cambió para José Domingo Cañas, creo. Así parece. Pero no, muchos años estuvo la tradicional oficina de la tía Yoli. Ya, dale. La cosa es que teníamos ahí un departamento de estudiantes donde, en precarias condiciones, con un sillón, una mesa, con silla, todas de distinto tipo, tres dormitorios y una cocina con lo justo. Y un día por un día, el alumno, no fuimos a estudiar. Porque la verdad que había una actividad y nos quedamos, se me va a caer el carnet en este momento, pero nos quedamos probando una webcam. Recién salía al mercado en la habitación del fondo de este departamento. Jugando y metiéndonos en distintos lugares donde se puede ver con otras personas y todo el tema. Todo esto, en el departamento anteriormente pasaban cosas bien raras. De repente, estábamos estudiando y salíamos a comprar algo o cualquier cosa. Y cuando volvíamos, encontrábamos que las calculadoras estaban en el refrigerador. Calculadoras en el refrigerador, ¿vale? Las reglas en el baño y elementos que en lugares que no tenían donde ser guardados. Es más, uno de los compañeros que dormía en la habitación del medio, se levantó la noche al baño y cuando volvió, su cama había sido puesta al revés. Ya. Había sido puesta de cabeza en la habitación, cosa que la única forma de hacerla era desarmando la cama y armándola nuevamente. ¡Ay, qué genial! Me estáis diciendo que la cama, como un todo, en un espacio pequeño, había sido dada vuelta de campana. Exacto. Entonces, la verdad que ese fue como el antes y el después de estas situaciones. Siempre se escuchaban ruidos, se veían sombras que salían del clóset que está en el pasillo, por decirlo. La configuración del departamento es como puesta principal, línea en comedor, al frente está la cocina, un pasillo a mano izquierda, al fondo el baño y los tres dormitores que seguían por el pasillo. Y resulta que estábamos al fondo y de repente un amigo va al baño, a la cocina, a la caragua, y vuelve pálido. Pálido, blanco, petrificado. Y empieza a tratar de hablar con la voz cortada y empieza a tratar de decir que ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y qué era lo que estaba, decía... Espérate, espérate, espérate. Me estáis diciendo que... ¿Y a quién fue el que te decía que ahí estaba, perdón? Uno de los cuatro salió a tomar agua a la cocina. Espérate, me estáis diciendo que volvió paralizado de terror, no podía articular palabras. Exacto. Lo único que decía, ahí está, ahí está, ahí está. Y nosotros dijimos, ¿qué es lo que está, qué es lo que está? La hueá que nos hueá. El bicho, el alf, dijo así como... El bicho, el alf. ¿Ya? Y salimos agazapados por el pasillo porque también nosotros ya éramos conscientes de que había algo en ese departamento que nosotros no sabíamos quién lo que era. Porque ya era un recurrente de situaciones. Y, digamos, por el borde de la cocina y había un cerdo. Descríbelo, por favor, con todo detalle. Te prometo que es chistoso, pero hasta el día de hoy es difícil de... Igual que un E-Walk acostado. Un E-Walk ya, como el de Regreso del Jedi, ya acostado. Tío, como el Tío Cosa, como el de Regreso del Jedi, así como el... Con una nariz como de perro, ojos negros, chiquititos, manos de mitones, peludo entero. Y las patas como las pantuflas que venden en los supermercados estas peludas, pero cuando se ponen como sucias después de... Estaba rascándose la cara, en el sillón, mirándose el techo. Espérate, eso te iba a preguntar. Como que le da lo mismo que ustedes estuviesen ahí. Es que no nos sintió, porque nosotros después de tanta conjetura y después de hablar del tema y todo lo que sucedió, nosotros nunca estábamos en ese horario. Porque como era el día del alumno, nos quedamos en ese horario, no fue nada y estudiaron. Entonces, para él se me ocurre que el departamento estaba solo. Ya. Entonces... O sea, te estoy diciendo que este duende... Habitaba cuando no estaba. Calquiló que ustedes no estaban en casa. Y siguió haciendo su vida normal, se me ocurrió. Su vida de duende. Una situación así. ¿Te notas que tenías un niño cerca tú y yo? Sí, sí, pero estaba... Ah, ya, no, no. Pero es que le he escuchado la historia y así que todo. Ya, me asustaste tú. Y la cosa es que lo vimos y nos devolvimos corriendo por el pasillo agazapando en la habitación del final. Y entre la bulla que metimos, yo creo, chocando con las puertas del clóset y adentro murmurando y todo, gritando de miedo sin saber qué íbamos a hacer y planificando qué íbamos a hacer. Abrimos la ventana y asomamos la cabeza. Esta cosa no los vio, aparentemente. No, 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 no nos vio, pero con el ruido que hicimos yo creo que no escuchó porque después abrimos la puerta, nos asomamos por el pasillo y nos estaba mirando al fondo. ¡Ah, qué tomás! Y se escondió y nosotros también. Y yo con otro amigo nos aventuramos y fuimos con una frazada. ¿Ya? ¿Para tratar de capturarlo? Para agarrarlo. ¿Ya? De verdad para agarrarlo. Y se mete a la cocina debajo del lavaplato. Había noya y todo, una zonajera, como que se hubieran tirado un pelotazo a la joya. Y quedó la puerta entreabierta del lavaplato. Y arriba había un cuchillo. ¿Ya? Y nos agachamos y miramos. Y en el fondo había como un gato. En un rincón. Un gato que no estaba ahí. Pero era como un gato que estaba ahí. No sé, te entiendo. Que no era, no correspondía a la forma de lo que habíamos visto nosotros. Obviamente. Era, nosotros lo pinchamos con el cuchillo. Y corrió, salió una cuestión gigante. Se metió para el lavadero al fondo. Y mi amigo se mete adentro. Pero espérate, esa entidad gigante que se escondió en el lavadero. ¿Era distinta al gato extraño que habían visto? Era lo mismo que habíamos visto en el principio. Como que redujo su tamaño para converse. Pero después salió un producto del pinchazo y se escondió en el lavadero. Y mi amigo se mete y empieza a ver un ruido ensordecedor como un acople de parlante. Y mi amigo cae y empieza a sangrar por la nariz. En el piso. Oh, espérate, espérate. Rebuina un poquito. ¿Qué es lo que hace tu amigo inmediatamente antes de que empiece a sangrar y caer al piso? Se abalanza a la cocina, al lavadero. ¿Ya? Donde estaba esta cuestión. Y no más allá de... No alcanzó ni 30 centímetros, no más allá del suelo. Se al suelo con este ruido. ¿Qué te describe tu amigo? ¿Que había un especial campo de fuerza, algo así? Es que lo escuchamos todo. Lo que yo te escucho es lo que cayó desmayado por el ruido. ¿Por qué cayó desmayado, perdón? Por el ruido que se empezó a sentir un ruido. ¿Semejante a qué? Como un acople de parlante. Un chirrido de acople de parlante, una cuestión horrible. Claro. Y él cae al suelo. Y nosotros también empezamos a sentir como los efectos de esta cuestión. Que era como dolor de cabeza, tratar de cerrar los ojos. Algo así como paralizante. Lo sacamos, vomitando a este cabro. O sea, a él lo afectó más que a ustedes. Porque él estaba más cerca. Sí, porque era el primero que estaba más cerca. Lo sacamos, lo tiramos por el pasillo. Y esta cuestión pasó delante de nosotros y se tiró de la ventana hacia afuera. Saltó por la ventana. Ya. La ventana abierta, nosotros fumábamos también. Y dejó un rato de sangre. Como sangre negra, que al poco rato se evaporó. ¿Pero por qué dejó un rato de sangre? En el fondo ustedes lo alcanzaron a tocar, agredir. Nosotros lo pinchamos. Te conté en un principio que el bicho este, como gato, estaba metido debajo del lavaplato. ¿Ya? Arriba había un cuchillo, nosotros lo pinchamos. Y dejó un rastro de sangre negra. Y al rato se evaporó. No había mancha, no había nada. Nosotros lo vimos. Dejó hasta en la ventana y después cayó. Del tercer piso, digamos, cayó como a un alero que hay en el ingreso. Y salió corriendo hacia la dirección de la tía de George. Guau. Oye, ¿cuál fue el diagnóstico? Me imagino que llevaban a otro amigo el médico, ¿no? ¿O se repuso solo? No, 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 digamos. Imagínate, nosotros éramos estudiantes, estábamos los cuatro solos, se repuso. ¿Qué dijo él que sintió? Que literalmente le estallaban los tímpanos. Que le iba a estallar la cabeza. Que le iba a estallar la cabeza. Y después en el sillón había un olor, nosotros revisando todo, porque quedó desordenado. Porque quedó revisando el sillón. El sillón tenía como olor a perro mojado. Y habían unos pelos largos. largos, largos, así. ¿Ya? Y la verdad que no sé si los quemamos o... No lo guardé, espérate, me estáis diciendo que tuviste en tus manos evidencia de un ser interdimensional y no conservaste el pelo. No, aterrorizado. Lo único que te digo fue terror. O sea, claro, porque eso nos da acceso a un ADN de un ser inexistente. Claro. Pero bueno, no te culpo. O sea, yo también habría hecho lo mismo yo creo en tu situación. Claro, y fue de ahí, de ahí no hubo más, no hubo más, no hubieron más, 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 más ruido, ni pérdida, ni nada de, en la casa. Ya. Oye, la historia me dejó para adentro. Por favor, chicos, busquen stickers de... Me dejó para adentro. Te quiero hacer varias preguntas. La verdad que yo no lo había contado a algunos amigos más cercanos, pero... No, te pasaste y de verdad te lo agradezco porque es una de las mejores historias de duendes que he escuchado en mi vida. A nosotros fue, yo creo que también lo que vimos fue súper, súper duro. No, además, es traumático. El problema es que los psicólogos no están... O sea, ¿a quién se lo contáis? Cuando uno lo revive es como ridiculizarte, por decirlo de alguna manera. Es el tema, entonces... Claro. A ver, quiero que analicemos algunos aspectos. Aquí, nuestro amigo acaba de poner ocho temas en palestra, que es típico de los duendes. Los duendes son capaces de transformarse en ciertos animales. Para evitar, obviamente, que los capturen. En el fondo, tú lidiaste con un duende que en un momento casi se transformó en un ratón asustado. Porque no tenía su portal cerca. Y en un intento desesperado por defenderse, se transformó en un gato. Pero era un gato extraño, no precisamente un gato, ¿cierto? No, no. O sea, lo que yo te digo fue como el lomo. Como ver un lomo a un gato escondido. Ah, pero no, no, no. En el fondo puede ser... Ya, no es que hayas visto un gato. Puede ser que simplemente se achicó. Claro. Ya, ahí está el tema que yo también te decía. Que en el fondo, él elige, el duende elige el tamaño que toma. Él podría reducirse y estar dentro del anillo o ser muy grande. Primera cosa. Entonces, tu testimonio es importante por eso. Bueno, a mí me hizo causa llevarte por lo mismo, por lo que dijiste. Por ese ejemplo que viste, tú, comenzando la conversación. Sí, pues. Una de las características del duende es que puede mutar de tamaño. Por eso es que los hay de 5 centímetros, 10 centímetros, 1 metro y medio, qué sé yo. Primera cosa. Segundo. ¿Te dio la impresión, cuando sentiste ese zumbido, que estaba manejando algún tipo de tecnología superior? No, 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 era como un chillío. Ya, pero era un, a ver, pongámoslo en términos contemporáneos, por decirlo así. ¿Como un arma sónica? Es que no era un, no era un elemento externo a él. Era como, como que fue parte de un grito, parte de algo que le permitía... Alejar. Zafar de la situación. Ya, ahora bien, no había ningún tipo de objeto exterior a él, simplemente desapareció. La última vez que lo viste exactamente, ¿dónde fue? En el edificio de La Cañada, bajando por el... Bueno, nosotros saltó por la ventana, cayó a la mampara del primer piso y salió como en diagonal rumbo hacia donde, por decirte, te doy un ejemplo, sin unir una cosa con otra. Bueno, no lo sé tampoco, pero... Pasando hacia la, hacia la... donde tenía la, su consulta la, la señora Sultana. ¡Guau! Ahora te voy a hacer una pregunta muy delicada. ¿Tú crees que la presencia del Duende ahí puede haber tenido relación con que estaba la consulta de Yolanda al lado? Es coincidente, no. Digamos que solamente coincidente. O sea, siempre fue como curioso que haya, había ido para cualquier lado, en realidad, ¿no? Tenía, tenía para dónde salir, pero... ¿Cómo fue la reacción de ustedes de los días siguientes? Fue de terror absoluto, me imagino. No, pues no volvimos, después nos fuimos cada uno para su casa. Yo tenía, yo... Yo era de Santiago, mis otros tres compañeros eran de Puerto Mono, ellos se fueron. Después, como nos distanciamos, arruinamos en el mismo edificio, en otro lado. ¿Y les pasa un poquito como, les pasa un poquito como las novelas de Stephen King, que a veces se reúnen? ¿Y como que no quieren hablar del tema, pero terminan hablando del tema? Yo no tengo contacto ahora con todos, pero con uno sí tengo contacto y siempre resulta ser un tema recurrente. No es un tema de... No, porque en fondo es muy difícil que encuentres una persona que te escuche con respeto y que lo puede compartir. Claro. Así es el miedo más que uno de comentar este tipo de cosas, yo creo. Pero siempre que hemos tenido la oportunidad de juntarnos con alguno de los integrantes que estuvo en esa situación, los hemos conversado. Y como todavía... Como atando cabo de que... Tratando de unirlo a la lógica de qué pasó. ¿Qué año sucedió esto, amigo mío? En el año 2000, aproximadamente, octubre, septiembre, por ahí. ¿Te sigue afectando hasta el día de hoy? No, fue como en junio. No sé cuándo fue el día del alumno, era el INACAP, no lo recuerdo. Mira, aquí, Carlos Jorge Gutiérrez también dice, era un gato. Tú me puedes, obviamente, decir que claramente no era un gato. No, he tenido gatos toda la vida y no... Esto era una cosa. Vuelvele a escribir, por favor, para las pesadillas de la comunidad. Vuelvele a escribir. Lo más similar... ¿Cómo era? Lo más similar a la mezcla... Un Ivo y el Tío Cosa. Qué horror, güeya. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Lo que más me llamó la atención es con las manos de nitones. Un mito, no, un dedo y el otro redondo, así. Pelúo completo. Color de café. Y estas sandalias sucias. Más que sandalias, es como las patas de los perros, así como que era un cuero, una suela, algo así. Ya. El olor también fue otra característica y quedó después impregnado en el... ¿Te puedo pedir un favor, amigo mío? Sí, claro. Ya, primero que todo, porque es muy raro encontrar las agresiones de duende. Yo sé que uno tiene la imagen típica del duende vestido con vestimentas medievales, etc. Pero en los duendes, en el mundo de los duendes no hay leyes. En los mundos de los elementales, ellos pueden manifestarse como ellos quieran. Te quería pedir un su, por favor. Si puedes hacerme un retrato a un lado de esta cosa. Dibujarlo. La verdad que yo creo que soy, bueno, soy muy malo para el dibujo, pero te... No, no ahora, obviamente, sino que durante el día de mañana. Ah. Tómate tu tiempo. Sí, 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 yo te voy a buscar, hay una... Voy a tratar de buscar alguna imagen que se hace en el género. Lo más pareciera como, aunque suene chistoso, como la serie de... Hay una película, bueno, soy muy cinéfilo al respecto, pero veo cosas antiguas. Ya. Y pegarle como una nariz chiquitita como de perro, así, muy marcadita. Oh, qué horror. Y los ojos como dos aceitunas puestas, así como los cuquitos que se hacían en los colegios, y una cuestión así. Dale. Oye, amigo mío, una gran historia. Repíteme, por favor, tu nombre nuevamente. Luis. Luis. Ya, te voy a dejar registrado, Luis, porque vamos a tener que conversar con más detalle esto, porque realmente... Yo te había mandado, te había mandado la... La historia. La historia, sí, te había mandado hacer... No, para escucharla de tu boca, obviamente, que es distinto, y... ¿Sabes qué? Noto que todavía te afecta. En el tono de tu boca lo noto. Fue complicado en la situación. Nunca me siguió, ni he sido siempre muy como escéptico al respecto, pero... Pero fue... Irla hilando y recordándola es como vivencial, por decirlo de alguna manera. ¿Te cambió tu visión de lo paranormal, incluso de la posibilidad de una dimensión paralela, etcétera? Es que en esa edad, yo creo que te permite ver ese tipo de cosas, sobre todo cuando lo estás estudiando, abre como la posibilidad de poder saber que algo más puede haber. Entonces, igual averiguábamos, siempre he tratado de... Siempre me he quedado pegado e interesado en el tema, por eso yo creo que fue el motivo de mi llamado. Pero nosotros, puedo decir que luchábamos con un bicho... De otra dimensión. Exacto. Luis, te pasaste realmente una gran historia. Bueno, como toda la historia de esta noche me dejaste para adentro, de verdad. Qué gran historia. Le agregaste un elemento más a la mitología del duende y es este elemento de defensa. Mira, tengo dos teorías. Ese ruido espantoso que... Estamos hablando, chicos, de un tema no menor. Estamos hablando de criaturas que, si se ven acorraladas, son capaces de usar un símil de tecnología, porque aquí tendríamos que entrar a definir quién tenemos por tecnología. Por ahí dicen que cuando la... Me acuerdo de una frase de la película Thor, cuando dice la magia finalmente en un momento se funde con la tecnología. Yo tengo dos teorías. O era una especie de arma sónica que de algún modo afectó en particular a tu amigo, con el cual se defendió como media desesperada, o quizás era el ruido que hacía al ingresar a su dimensión. Quizás escuchaste un poquito del ruido de la dimensión de donde él provenía. Yo lo asocié a que fue un chillío en una frecuencia tal que... porque le hizo daño. No, literalmente casi le revienta los tímpanos y la cabeza, lo dejó sangrando. Y lo dejó desmayado. Y con vómito. Y con vómito. No, fue algo heavy. Y como para... En esa época no sé, para los que saben lo que significa ser estudiante universitario, tus recursos son limitados, como para llegar y partir a una clínica, o para guardar el pelo que quedó algo, no... Ni siquiera lo... Bueno, ni siquiera lo pensaba en ese momento. Nosotros quemábamos la cuestión, me acuerdo que lo grabamos con paña. De más. Y... Y lo quemábamos, si no me equivoco, lo tirábamos por el chat de la... de la basura. Pero tampoco no pensábamos nunca en llevarlo a un doctor y que lo evaluara. No teníamos los recursos ni... 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 Lo pasó por nuestra cabeza. Fue el azafal del momento ya... Después que no fue así. Mmm... Mira, ah. No, te agradezco mucho tu historia, Luis. Y agregaste un elemento nuevo a este retrato hablado que estamos haciendo los duendes. Son capaces de emitir una especie de ruido sónico, de arma sónica, que es capaz incluso de... de dejar a alguien malherido. Literalmente así que era tu amigo. Claro. Te pasaste, Luis. De verdad te agradezco la confianza. Aquí toda la gente te está diciendo... Gracias por tu historia. Te pasaste. Etcétera. Te están... Después de eso, nosotros no vivimos más... Más situaciones. Por lo menos en lo particular. O cuando hemos vuelto a conversar, no vivimos más... Más situaciones. Tampoco nos averiguamos mucho al respecto de... De si pasaban... En ese edificio sé que sucedían cosas. No sé que... Nunca nos interiorizamos tanto. Pero fue... Podría repetir una y mil veces y creo que no me... No me equivocaría en repetir los detalles de lo que sucedió. Te marcó definitivamente. Sí, claro. Hasta el día de hoy. Y se nota en el tono de tu voz, te repito. Ya, Luis. ¿Qué va la espera? Por último, me mandé un WhatsApp mañana con este rechato hablado. Porque en realidad me intriga. Quiero ver el aspecto más preciso posible de esta cosa. Que les regaló un día de error. A todo esto es lo último. Se me olvidó preguntarte. ¿A qué hora sucedió este encuentro? En la mañana. 11 de la mañana aproximadamente. 11 de la mañana. Ok. Ya, Luis. Quedamos en comunicación. Un beso. Te pasaste. Gran historia. Gran historia. La comunidad te la agradece. Historiazo, dice Cata Maragoli. Chicos, la vara quedó alta. La vara quedó alta con la historia de Luis. Qué gran historia. Un duende que es capaz de emitir un ruido sónico de tal nivel que es capaz de dejar sangrando a alguien. Tu es el suelto. A la última mejor momento. Un del centro de abajo en tu subminación. ¿El de aquí? apa. A la primera cosa.